Está en marcha un golpe de Estado ordenado desde Washington, ordenado desde el cartel de Lima contra el gobierno legítimo y constitucional que yo presido. Y les digo, el pueblo venezolano sabrá responder cualquier intentona, cualquier acción que se pretenda hoy, mañana o cuando se pretenda. Y la revolución bolivariana se ha venido preparando para enfrentar y derrotar cualquier quinta columna de traidores y traidoras que pretenda violentar la vida interna de Venezuela. Llámese como se llame. Han convertido una toma de posesión formal, protocolar, natural, de un país democrático, demostradamente libre y democrático como Venezuela en una guerra mundial.